La Secretaría de la Gobernación, Zoela Boy, recibirá hoy a representantes de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego en la Fortaleza para atender la negociación que busca evitar la fuga de ceradores. Del resultado de este encuentro depende si los trabajadores de la UTIER entrarían en un paro de 12 horas a partir de hoy a las 6 de la tarde. La compañera Marisa Cañizares se encuentra en la mansión ejecutiva y desde allí nos ofrece más detalles. Nos encontramos en la Fortaleza donde la Secretaría de la Gobernación recibió temprano esta mañana al liderato de la UTIER para atender la negociación para evitar la fuga de ceradores. Según lo reveló el propio Ángel Figueroa Jaramillo, como es de conocimiento público, el paro que había sido convocado para 12 horas para que los miembros de la UTIER llegaran hasta aquí, hasta la Fortaleza, con sus reclamos, fue cancelado. Más temprano esta mañana, Ángel Figueroa Jaramillo hizo unas declaraciones. Vamos de inmediato a escucharlas. Un ajuste salarial dirigido a retenerse personal. A ese ajuste salarial te voy a responder lo siguiente. Ayer la autoridad energética envió un comunicado al país diciendo que los saladores de línea, su salario anual era de 66 mil dólares anuales. Se lo vamos a aceptar. Ellos dicen que ese es el salario. Pues se lo vamos a aceptar. Vamos a llevar una propuesta hoy a la gobernadora atemperando el salario que tienen a esa expresión oficial del autoridad y yo creo que con eso resolvemos el problema. Pero cuando dice eso es porque no es real. Obviamente. Yo estoy partiendo que esa expresión que está haciendo el director a través de un comunicado de prensa, que es una expresión oficial, es que él quiera atemperarlo a eso para decirle al país, este va a ser el salario. Jaramillo expresó que el aceptar esta reunión y suspender el paro no significa que el autier va a bajar la guardia. Además, en la agenda de esta reunión está pautado el discutir el alegado despilfarro de dinero en contratos otorgados por José Ortiz. En la edición estelar de Noticentro, todos los detalles de lo que ocurra aquí en Fortaleza. Les informó Maritza Cañizares.